Si yo inicio con la iglesia o conmigo, eso me permite que de acuerdo a mis experiencias, mis experiencias personales, mi contexto, mi educación, quién fue mi papá, de qué iglesia vengo, determine para qué existo. Entonces en la iglesia, en la vida voy a hacer las cosas que me convienen, las cosas que me gustan, las que me atraen. No me pidan que haga cosas fuera de mí, zona de comodidad, porque es ahí donde simplemente lo que necesito es un Cristo que esté de acuerdo conmigo. No sé si saben de qué estoy hablando. Es un Cristo que haga lo que yo pienso que debe de hacer. Entonces muchas veces la oración típicamente se convierte en una experiencia de decirle a Dios lo que quiero que haga con mi vida. No necesariamente empezar con Cristo, de tal manera que su vida determine quién soy. Por lo tanto, lo que quiero que esta mañana nos llevemos, pensemos, analicemos y realmente abracemos en este concepto, es simplemente entender que en medio de esta experiencia, especialmente con lo que es el definir quién somos y para qué existimos, es simplemente que existimos en el Antiguo Testamento para una vida de servicio, en el Nuevo para qué? Para crecer en similitud a Cristo. Esta es la razón por qué existimos. Conforme avanzamos, disipulamos a nuestros hijos, no les enseñemos que la meta es que simplemente cambien su conducta, ojalá la cambien. No es simplemente que un día vayan al cielo, ojalá vayan. Pero qué si soñáramos con una generación de milenios, una generación de Gen Z, los jóvenes, los niños, que su motor de arranque no es simplemente creer lo correcto, pero vivir de una vida de servicio. Qué si nuestros hijos se casaran, imagínense, que nuestros hijos se casaran con hombres y mujeres, los cuales su motor de arranque es una vida de servicio. Qué si los hogares de la generación que viene detrás de nosotros, su motor de arranque es simplemente ser semejantes a quién. En otras palabras, de que nos hemos conformado con una generación que crea lo que Cristo quiere, pero trágicamente hemos creado un divorcio entre lo que la Biblia dice o lo que Cristo dice con la conducta de Cristo. Eso implica que en este caso, pensando en la generación de la cual estamos hablando en el libro de Daniel, estamos hablando de una generación en la cual la doctrina de elección, Abraham, para escoger a Abraham, escoger a una familia, familia, nación, nación en el mundo, no es para salvación. ¿Es para qué? ¿Por qué? Por esto, por esto. Porque esas dos palabras son sinónimos. Una vida salva es una vida de servicio. Entonces, cuando pensamos en la clase de membresía que inicia hoy, cuando pensamos en el bautizarnos, literalmente es enlistarnos ¿para qué? ¿Para qué? Para servir. Esa es la razón que lo hacemos. Es simplemente tener la habilidad de poder entender que la nación de Israel en el Antiguo Testamento trágicamente de servicio se movió a qué? A orgullo. Trágicamente en lugar de ser, de incluir gente, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a excluir gente. Se creyeron superiores. De tal manera que las naciones, las naciones no fueron bendecidas por Israel. Israel cometió el error de que si Dios va a ser mi sirviente cósmico, porque no inicio con Cristo, ni su misión, ni la eclesiología, inicio conmigo. De tal manera que yo determino para qué estoy aquí en la tierra y eventualmente Dios me tiene que servir a mí, es obvio que entonces el resto de la humanidad va a tener que servirme a mí. En la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículo 9, es donde Cristo hablando no con los griegos, Cristo hablando no con los romanos, Cristo hablando no con los bárbaros, no con los gentiles, Cristo hablando con su mismo pueblo, con aquellos que eventualmente dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y a los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Cristo iniciando con este mandato global entre los suyos, Cristo en Mateo capítulo 3 básicamente está diciendo esto, no se crean ustedes simplemente que son de la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque dice Cristo en Mateo 9, Mateo 3, donde dice Él, Dios tiene la habilidad de levantar de estas piedras hijos de Abraham. ¿Qué es el punto? De que ellos trágicamente habían conectado su experiencia de ser judíos, de ser hebreos como un VIP y es ahí donde Cristo les va a recordar, les va a decir que el mandato que tenemos hoy en día, literalmente en nuestra generación es el llevar en una dirección opuesta y si tienen una Biblia, ahí es donde quiero que ustedes escuchen porque este es un pasaje extremadamente importante que no está en la pantalla, pero quiero que lo escuchen o quiero que lo lean, pero observen lo que dice la palabra de Dios. Esto es Juan capítulo 8, el versículo número 31 y observen, aquí es otra vez, aquí es Cristo hablando, Cristo reprimiendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, eso es importante, judíos que habían creído en Él, entonces había judíos no creyentes, estos eran creyentes y le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, en mis enseñanzas, es entonces que seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Qué es el punto? De que aparentemente en esta generación, piensen en nuestros hijos, piensen en ustedes y en mí, había gente que había recibido el Evangelio, pero no había terminado la carrera del Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!